Oiga, aquí andamos como todos los días, le agradecemos mucho que nos acompañe. Esta mañana en el noticiario en Radio 13 hemos tenido varias conversaciones y vamos a sostener algunas que todavía no tenemos pero están por llevarse efecto que yo pienso son muy interesantes y ojalá usted pueda seguirlas ya sea a través de nuestra página javiersonorzano.com o a través de la página de Radio 13 www.radio13.com.mx Estamos en javiersonorzano.com, le agradecemos que esté con nosotros. ¿De qué fueron estas dos conversaciones? Primero con Luz María Dávila y con Guadalupe Meléndez. Fíjese lo que es la vida. Luz María Dávila perdió a dos hijos en aquella famosa noche de sábado a domingo en Salvarcar. Recuerda usted de Allencia Juárez. Fueron asesinados sus hijos, dos de sus hijos. La señora Luz María, la mejor recuerda, es la que se paró frente al presidente y lo que hizo fue esto. O sea, bueno, así, pum, le dio la espalda. No lo puedo hacer porque tengo con mi mano el iPhone. Perdón, pero le dio la espalda al presidente. Y todo el mundo, pues claro que se sorprendió, pero todo el mundo dijo, pero es lo menos que puede hacer la señora. Perdió a dos hijos. Guadalupe Meléndez es otra señora que lo que es la vida. Las circunstancias las han colocado juntos. ¿Qué quiero decir que las circunstancias las han colocado juntos? Simple y sencillamente déjame decirle que las circunstancias de una mujer, Luz María de Ávila, que pierde dos hijos, y otra mujer, la señora Guadalupe Meléndez, que es su hijo acusado de haber asesinado, entre otros, a los hijos de la señora Luz María. Estuvieron las dos con nosotros, sentadas. Es muy interesante, mucho más de lo que usted se imagina. ¿Por qué? Porque la señora Luz María no cree tener los elementos suficientes para pensar que el hijo de la señora Guadalupe Meléndez es el asesino de sus hijos. Y sin embargo el hijo de la señora Guadalupe Meléndez, Israel, está en la cárcel. ¿Dónde empieza, dónde termina la justicia? ¿En dónde estamos metidos, diría yo? Es verdaderamente algo como para considerar de manera relevante, importante, esto que está sucediendo. Hoy van a estar en diferentes actos. A lo mejor nos oyen la tarde, nos ven la tarde, en fin. Pero bueno, yo no insistiría. Vea esta entrevista que a mí me pareció sumamente interesante. Pero lo que es importante es que en Ciudad Juárez las cosas han evolucionado realmente muy poco. El plan de 100 días que propuso el presidente empieza, bueno, ya está corriendo. Recuerda usted que aquí le decíamos hace algunas semanas conste que ya está corriendo. Y hasta decía yo bromeando, no es la carezma, ¿eh? Aquí va a correr el tiempo y si no hay resultados la incapacidad y la impotencia de nuevo va a estar evidenciada por parte del gobierno y por parte del gobierno, no solamente federal, sino del gobierno estatal y del gobierno municipal. Vamos a ver qué pasa a lo largo del día. Yo hoy le conmino que nos haga el favor de participar y de ver esta conversación, de oírla, verla, insisto, en Radio 13, otra vez de la página de JavierSorosano.com. No creo que se la deba de perder por ningún motivo, porque es el testimonio de dos mujeres angustiadas, dos mujeres que pierden a sus hijos, una mujer que pierde a sus hijos y a la otra lo tiene en la cárcel, que bien a bien no sabe si el hijo es culpable o no. No hay elemento alguno para tenerlo en la cárcel, pero sin embargo está en la cárcel, y que verdaderamente es un sacudimiento que me parece que es importante considerar y tener en cuenta. Hoy estamos ante ello, estamos ante el caso del padre Maciel, que vamos a hablar también más adelante, lo vamos a tener, ahí yo se lo comento mañana con el abogado José Bonilla, pero por lo pronto sí le digo, esto que hoy estamos viendo es la ratificación de las confusiones en las cuales estamos envueltos con la política mexicana, las confusiones que estamos envueltos con la injusticia, con la corrupción, con la inseguridad, y el drama de familias, el drama de familias de carne y hueso, que se tocan, ya saben, se tocan, son gente que está ahí, que vive, que es de carne y hueso, y que está viviendo una fatalidad en sus vidas, que de la noche a la mañana le cambió todo de cabo a raro. Bueno, aquí estamos, JavierSolosano.com Estaré hoy haciendo varios podcasts para irle comentando algunas de las cosas, por lo pronto le envío este primero, y le mando un abrazo y un saludo, JavierSolosano.com Pásenla bien, adiós.